Tengo una curiosidad, ¿y qué tú escuchas por las mañanas? O sea, ¿qué tipo de musas? Yo soy un tipo de persona que a mí me gustó y mi salsita por la mañana. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, dame... Sueño contigo, del canario. Con un logo domesticado. Sueño contigo. Claro, entonces, pero estamos en otro flow ahora. Ahora estamos levantándonos con toquichas, con el cheque. ¿Qué? ¿Cómo? Me imagino que con Onana, ¿verdad? También. Claro. Pero eso es porque usted ahora, pero cuando usted está en tribulaciones, en tribulaciones, en feas. Usted oye, ¿qué usted musa? Pase la tormenta. Yo pongo una emisora que hablan de Dios. Pase la... ¿Qué emisora es? ¿Cuál es? Pura vida. Pura vida. Pura vida, Radio Renuevo. Sí. Ahí yo empiezo ahí... En AM, Radio Revelación. Exactamente. Entonces, ahí usted... Entra Juan... Juan el Orador. No, ahí entra Juan el Cristianismo. Pero tú no puedes buscar Dios solamente en tus problemas. No, no, no. Juan el Cristianismo. Que Dios me dio un alón por eso mismo. Porque cuando yo estaba ready, ready, ready. Como que me olvidé. Me dijo, ay, así, fu. Yo dije, no, está bien. Ya, yo entendí. No, ya no. Estoy reconciliado con Dios ya. Ya, ya entiendo. Tú me vayas en la tormenta. Canciones cristianas, ¿verdad? Al final, al final. ¿Cómo dicen? Ya aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para mí. Cuidado con esa. Cuidado. Acá. No, yo estoy en la noche de viernes. Cobre. Porque yo estoy en la noche de viernes. Me siento across. ¡Suscríbete!